Publicar Latino TV llega gracias a... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El placer de poder saludarlos desde aquí en el Salón Top Reza, uno de los eventos más importantes del turismo que se celebra en París, con presencia de exponentes de todo el mundo y sobre todo con la presencia latinoamericana. Todos los detalles los tendrás aquí en Publicar Latino. Claro que sí, muchas gracias. Mi nombre es Johanna Albuja, yo soy la coordinadora del Mercado Europa para Ecuador, trabajo del Ministerio de Turismo del Ecuador. Este año para nosotros la participación de nuestro país de Ecuador en Top Reza ha sido muy beneficiosa, nuestros co-expositores, la industria ecuatoriana, ha realizado varias citas, muy buenos negocios con las tour operadoras y agencias de viajes francesas. Hemos atacado al mercado francés, que es un mercado de consolidación para nosotros. ¿Qué significa eso? Que es un mercado al que le estamos apostando para que crezca, para que sea un mercado clave en nuestro país. Nosotros tenemos el arribo de 20.000 franceses en el 2011, queremos llegar al 2014 a 30.000 franceses. Es por eso que hemos invertido en este mercado. ¿Cuál es nuestra propuesta? Al mundo. Nosotros lanzamos el concepto de turismo consciente el año pasado. ¿Qué es este nuevo concepto? Va muy alineado a nuestro logo, el Amar la Vida. Es un turismo en el cual es una experiencia transformadora de vidas. Es un respeto al ser humano, es llena de valores, respeto, paz, en el que tú puedas sentir el turismo, vivir el turismo, sin dañar la cultura, sin dañar la naturaleza. El año, la semana pasada tuvimos al Congreso de la Organización Mundial de Turismo, fuimos sede en Ecuador y ya se firmaron los acuerdos de que esta es una propuesta que Ecuador hace al mundo y es una propuesta aceptada. Este año hemos venido con un stand en nuestra temática, como tú ves, son los dos productos principales que nos hacen reconocer a nivel mundial, que son las rosas, tenemos rosas de calidad de exportación, las rosas ecuatorianas son conocidas en todo el mundo, y el cacao, tenemos un cacao de calidad utilizado por los mejores chocolateros mundiales y bueno, Francia es la capital de la gastronomía, la capital de los chocolateros, entonces hemos venido con estas dos propuestas. Además de nuestros grupos culturales que representan el folclor de nuestros cuatro mundos. ¿Cuáles son nuestros cuatro mundos? Nosotros tenemos las Islas Galápagos, nuestro producto estrella conocido a nivel mundial, la costa, sus hermosas playas, la parte de los Andes con una avenida de volcanes impresionante y la Amazonía. Se dice que Sudamérica es el resumen del mundo, nosotros decimos que somos el resumen de Sudamérica en este país tan pequeño, pero con una mega diversidad, tú puedes encontrar en un metro cuadrado más especies que las que encuentras en todo Estados Unidos, para que tengas algo de referencia de qué tan mega diversos somos. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Machado, soy de la empresa de turismo Geo Racing, una empresa receptiva en Ecuador. El Salón Torresa es un lugar muy interesante porque aquí podemos descubrir todos los destinos que existen en el mundo, pero especialmente quiero invitarles a ustedes a que visiten nuestro país, el Ecuador. Es un país pequeño que cuenta con cuatro regiones diferentes, lo que nos permite en una experiencia poder disfrutar de una diversidad muy grande. En tan solo tres horas uno puede ir desde los páramos más altos a 4.000 metros hasta el nivel del mar, donde podemos encontrarnos con una variedad de especies de animales, plantas, paisaje, que nos permite realmente descubrir muchas sorpresas. Les invito a que viajen con nosotros, tanto a la parte de la avenida de los volcanes, como a Galápagos, la Amazonía, la costa. En tan solo dos o tres semanas podemos realmente descubrir muchísimas cosas. Hola, soy Robert Leighton, soy el jefe de ferias de eventos para Turismo Chile. Para nosotros es muy importante el mercado francés. Estamos en este momento con tres empresas, tour operadores y tres destinos, el norte, el centro y el sur, promocionando los tres destinos y las seis experiencias. Bajamos el turismo de zonas a experiencias también. Sí, no solamente del mercado francés, sino también del mercado europeo en general. Hemos tenido una gran aceptación. Tenemos nuevo look, digamos, de nuestros stands. Y, como te digo, estamos promocionando acá en Francia la Patagonia, la Isla de Pascua, el desierto de Atacama, que son los lugares que más se venden. La recepción ha sido fantástica. Eso no lo digo yo, sino lo dicen nuestros empresarios y nuestro counter institucional, donde recibimos las consultas y le hacemos una encuesta también a los visitantes y ahí nos hemos dado cuenta del interés que tienen sobre Chile. Bueno, todos sabemos el tema de la crisis extranjera, digamos, y Francia es uno de los países que no ha bajado en la emisión de turistas hacia Chile. Tienen una estadía promedio de nueve a diez días, ¿cierto? Y tienen un alto porcentaje de gastos. Y la estrategia nuestra es venir, como te contaba anteriormente, con más experiencial que vender una ciudad directa, digamos, que ellos muchas veces no la conocen. Esto es a través de experiencias que se toman y que se promocionan. Lo podría dividir en cinco, bueno, tenemos quince regiones, pero lo podemos dividir en cinco regiones principales. El desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, ¿cierto? La zona central, donde están los vinos, donde tenemos nuestra famosa cepa Carmener, ¿cierto? Después tenemos la región de los lagos y volcanes, que la palabra lo dice, lagos, volcanes y ríos. Las islas, como la foto que está aquí encima, de la isla de Pascua y la isla de Chiloé y la de Juan Fernández. Y después tenemos Patagonia y Antártica. Esos son los cinco principales destinos que nosotros promocionamos. ¿Por parte del turismo, has notado alguna preferencia? Por supuesto, he notado la preferencia en Atacama, como yo dije anteriormente, Patagonia y la isla de Pascua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que la feria ha sido excelente. Han sido cuatro días donde ha habido mucho profesional del turismo, donde la gastronomía peruana ha aportado para que la gente se interese en el Perú, para ir a conocer el Perú, que es un destino fabuloso para cualquier extranjero. Excelente. Inicialmente yo iba a preparar 500 raciones por día de alimentación y he terminado haciendo 800 raciones por día y botellas de Piscosour he terminado haciendo unas 8 botellas por día de Piscosour, que eso te da como unos 100, 150 Piscosour más o menos. La idea era simplemente compartir con ellos lo que es nuestra gastronomía, para que se interesen, o sea, Perú tiene, aparte de toda la belleza natural que tiene Perú, uno de los atractivos es la gastronomía peruana, entonces era una manera de que ellos se dieran cuenta de lo que había en el Perú para comer, que no mucha gente lo sabía. Entonces se quedaron maravillados, mucha gente dijo que iba a ir a Perú gracias a esta degustación que había tenido y hacer que la preparación sí, mucha gente ha venido a pedir recetas, se han interesado, han preguntado por los restaurantes peruanos acá en Francia, la verdad que sí, la gente ha estado muy, muy contenta con el tema. Bueno, yo estudié hace unos 12, 14 años en Perú cocina, de ahí me vine acá a Francia, a Toulouse, a seguir acá un poco con los estudios y a trabajar. Trabajé varios años aquí en Toulouse, en Ex-Levant, en Tiña y después regresé a Perú. Regresé primero a La Rosa Náutica, un restaurante muy turístico, después inauguré un restaurante que camina muy bien que se llama Cala y ahora estoy como chef ejecutivo en una corporación hotelera donde manejamos seis hoteles en Perú y un casino. Eso es más o menos lo que hago. La comida que yo hago en Perú es totalmente fusionada con lo que he aprendido acá en Europa, con las técnicas europeas, con los ingredientes europeos, con las recetas europeas y todo lo que te he mencionado fusionado con los ingredientes peruanos, recetas peruanas y técnicas peruanas. He hecho un mix, mis cartas en los hoteles que manejo, yo manejo 12 restaurantes en total, es justamente la fusión de todas estas culturas. Sí, el consejo que le doy a todos los jóvenes en realidad es que siempre sigan sus sueños, que ataquen sus metas para cumplirlas y Perú, que es un destino precioso, que por favor vayan a conocerlo porque es una maravilla la verdad. A ti, muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Gilberto López Preto, soy el director de la oficina de turismo de Cuba, en París. Y, bueno, nuestra oficina y nuestro ministerio de turismo ha participado históricamente en todos los salones que antes se realizaban en la ciudad de Doville y ha continuado participando en todos los salones que se comenzaron a organizar a partir del año 2008 en la ciudad de París. Para nosotros es un cuadro ideal, un marco ideal para poder encontrarnos con nuestros colegas y socios comerciales franceses con el objetivo de hacer un balance de los resultados del primer semestre del año y poder proyectarnos hacia el futuro con nuevas acciones. Sobre todo si tenemos en cuenta que la temporada alta del turismo cubano comienza en el mes de noviembre y concluye en el mes de abril del año siguiente. O sea, que es un marco ideal para concretar negocios, para lanzar nuevos proyectos, para hacer un balance de los resultados que, dicho sea de paso, han sido muy positivos, muy positivos para el destino de Cuba, pues tenemos un crecimiento de un 11,3% de la emisión de turismo francés. O sea, ya a finales de julio recibimos 67.500 turistas franceses y esta tendencia se mantiene para el resto del año. Entre las novedades que estamos promoviendo en el Salón Top Nelsa en este año está el lanzamiento de un vuelo de la Compañía Cubana de Aviación que está basada en París con vuelos de Jorlí. Un nuevo vuelo a la ciudad de Santa Clara que está situada en el centro de Cuba y este vuelo comenzará a partir del 23 de noviembre. Esto va a facilitar el acceso a todo el potencial turístico que tiene Cuba en su región central, sobre todo la ciudad de Santa Clara que es donde está ubicado el aeropuerto y toda la callaría norte de Santa Clara que son lugares con muchos valores naturales, paisajísticos y turísticos y donde se ha hecho una fuerte invención desde el punto de vista de establecimientos turísticos y infraestructura. Esos callos que están ubicados al norte de Santa Clara están unidos a la tierra firme por una carretera sobre el mar lo cual hace aún más interesante el trayecto hacia este pueblo turístico. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás viendo? Somos Publicar Latino TV tu canal latino en París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!